¡Suscríbete al canal! ¡Escucha Buenos Aires! Estoy en conexión, no tengo retorno. ¡Estoy en el aire! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis? Y hoy, sí, continuamos desde aquí, desde esta verdadera postal en la que se ha transformado este balneario, el balneario Peperino Marisol, donde como dice el versículo 4, las aguas han de estar sequietas si Peperino se encuentra debajo de ellas. Querido televidente, hoy quiero contarles a todos ustedes que haremos una gira, luego de aquí iremos para allí, iremos sí a Raval de Ushua, iremos a Yashay, iremos también a Tronco Velo, a Tronco Venoso, iremos a Troncoso, iremos luego al sur, y pasaremos también por todo el interior del país, Salta, Tucumán, Jujuy, Mendoza. Querido televidente, hoy quisiera recordar desde aquí, desde este lugar, cuando Peperino, luego de haberse limpiado las patas en agua, luego de haberse sacado bien toda esa suciedad, esas impurezas que para él representaban, él se voló y vuelve a aparecer, y sus discípulos dicen, ahí viene Peperino, en un camalote, envuelto en una yarará enorme. Querido televidente, la simbología de la palabra yarará, que en guaraní significa aquí estoy, y soy Peperino. Querido televidente, quiero redondear todo esto. Me dicen que se me fue el cable, bueno, Buenos Aires, no sé si me escucha, desde aquí, desde las Toninas, el Balneario, el Bruno Marisol, y hasta la próxima, querido televidente. Mucho gusto, pensador, pensador, algo para... me estoy haciendo mierda a la fe.